Las tres que nos quedaron, ¿no es cierto?, que no estábamos de acuerdo, que era primero la de Líbero. Premiaron a Miriam Patiño y creo que vamos a coincidir en que pudo ser Esmeralda Sánchez, ¿no? A ver, según las estadísticas de la Federación Peruana de Voleibol, Miriam Patiño Arce fue la mejor en su rubro. Discutible, ok, fue la mejor, pero no entiendo cómo Esmeralda Sánchez puede ser la número 4 en ese registro, habiendo llegado a la gran final, habiendo tenido un aporte sobresaliente en ese sentido. Por lo demás, Dayana Rojas es la segunda, muy discutible también. La tercera, y esto no es nada personal, la tercera es Andrea Villegas. ¿Alguien me explica la posición número 2 y la número 3? Yo no lo entiendo, sinceramente. Yo comparto la opinión, yo tengo mucho respeto por el técnico, pero primero el mejor entrenador, tengo cuántos años metí en el vole y nunca lo vi. No me pareció, pero bueno, fue cosa de la Federación que decidió hacerlo. Lo digo abiertamente. ¿Es por el premio o por la elección del DT? No, no, el DT es el mejor, ha campeonado, pero el tema de premiarlo, o sea, ¿ustedes lo vieron alguna vez? Yo no es la primera vez, pero no, no, pero entendiéndolo desde el punto de vista de marketing, ha sido un auspiciador fuerte que ha tenido la Liga, el que ha otorgado este premio. Entonces, viéndolo marqueteramente, sí entiendo tu punto, Sandra, de todas maneras, porque no se ha visto, pero ¿cómo lo justifico? ¿Cómo lo entiendo? Ahora, otra cosa que tampoco entiendo, porque, bueno, son 15 años, ¿y dónde está la mejor opuesta? Sí. ¿Qué me falta acá? Miren, vamos, les propongo algo mientras, porque sí creo que vamos a estar, hay tres premios individuales que los vamos a discutir, porque creo que todos tenemos más o menos la misma línea, pero justamente hablando del mejor técnico, tenemos declaraciones, tenemos declaraciones de Horacio Bastit, así que vamos a escucharlas, pero ustedes no se pueden, porque vamos a escucharles al entrenador campeón de la Liga. El objetivo lo habíamos logrado independientemente del resultado final, es decir, a veces un partido son consecuencias de detalle, lo que nosotros nos estábamos muy contentos, porque habíamos jugado bien toda la Liga, habíamos terminado las etapas siempre primero, y bueno, teníamos confianza que la serie a mucha cantidad de partidos, nosotros, si fuimos el equipo más regular, la íbamos a sacar. Hablando justamente más allá de los resultados, cuando yo te preguntaba, recién iniciada la Liga, si sentías que habías ya cohesionado al grupo como para poder ser el regatas que querías que fuera, ¿esta es la versión del regatas que quieres que sea? No. Me encanta, me encanta. No, 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 siempre, siempre uno tiene que tratar de que su equipo juegue mejor. Bueno, felicitaciones, profe, a disfrutarla, y nada, saludos, que te están pidiendo que mandes saludos, ¿a quién tienes que saludar? Nada, nada, tengo que saludar a mis amigos, a las personas que confiaron, a las personas que quiero, que ahora no están conmigo, y a todos los que confiaron en que uno trabaja, y yo hago lo que me gusta, es mi trabajo, y bueno, y trato de disfrutarlo. Creo que se logró el objetivo, ha sido bastante duro, hemos entrenado muchísimo, ha habido lágrimas, peleas y todo de por medio, pero de eso se trata un equipo, de pelearse, gritarse y llorar juntas y al día siguiente salir a jugar y a entrenar y a lo que fuese. O sea, nosotros queríamos que hoy acabe, sin ir cierto, podemos tener una seguridad de que queremos que acabe hoy, pero el rival también juega, no son mancas, entonces, lo único que pensamos es hacer lo nuestro en equipo y que se den los resultados solos. ¿Qué es lo que hace que Regata funcione tan bien a la interna como equipo, que hace que luego se traduzcan estos resultados? El respeto, la disciplina y el compromiso que nos tenemos. Nosotras respetamos el trabajo de la compañera, tenemos un compromiso con todo el club, porque nos apoya, que hace que todo esto vaya a la par. Nosotras solo hemos perdido dos partidos y creo que la campaña de este año de Regatas es para aplaudir, porque dentro de todo hemos sabido mantener lo que se llama ser campeón y hoy estamos celebrando. ¿Cómo se siente ese feeling de poder chambear ya durante varias temporadas con estas chicas que no solo las has visto ya ahora jugando en la cancha, sino que las conoces desde que han sido mucho más chiquitas? La verdad, yo les agradezco tanto porque han sido mi fortaleza. Ellas no tienen idea de lo que para mí ellas significan. Para mí y para mi familia significan mucho. Y como yo les digo a ellas, yo jamás voy a dejar que caigan. Si yo tengo que asumir la responsabilidad hasta que ellas regresen, pues yo la voy a hacer, por más que no sea mi mejor partido. Pero por ellas yo puedo esforzarme porque me dan la confianza para hacerlo. Confían mucho en mí y yo confío mucho en ellas. Hemos aprendido juntas y la verdad que eso nos hace un gran equipo. Este es el equipo. Este es el equipo que toda mi vida he soñado. Esta fuerza que yo he sacado ha sido gracias a ella, gracias a Carla, que me ha picado, me ha hincado todos los entrenamientos, sacándome cachita, todo, para poder venir con la mentalidad bien fuerte. ¿Y eso sientes que te ha ayudado mucho a tu proceso de madurez también como jugadora? ¿Te sientes ahora más sólida en esos aspectos también? Sí, claro que sí, porque nadie te prepara más que la Barra de Alianza. Y la Barra de Alianza es un montón de personas. Es la mitad de Perú. Así que eso lo tienes que vivir con la cabeza bien fría y mantenerse bien enfocada, porque es literalmente todo el coliseo contra ti. No solamente son ellas, sino todo el coliseo contra ti. Entonces la mentalidad tiene que estar bien fuerte y eso es lo que me ha preparado Carla y estoy muy agradecida con ella. Ahí teníamos las declaraciones de las chicas de regatas, también de Horacio Basti. Pero vamos a hablar rápidamente de qué les parece las premios individuales. Las tres que nos quedaron, ¿no es cierto?, que no estábamos de acuerdo. Que era primero la de Líbero. Premiaron a Miriam Patiño. Y creo que vamos a coincidir en que pudo ser Esmeralda Sánchez, ¿no? A ver, según las estadísticas de la Federación Peruana de Voleibol, Miriam Patiño Arce fue la mejor en su rubro. Discutible, ok, fue la mejor. Pero no entiendo cómo Esmeralda Sánchez puede ser la número 4 en ese registro, habiendo llegado a la gran final, habiendo tenido un aporte sobresaliente en ese sentido. Por lo demás, Dayana Rojas es la segunda. Muy discutible también. La tercera, y esto no es nada personal, la tercera es Andrea Villegas. ¿Alguien me explica la posición número 2 y la número 3? Yo no lo entiendo, sinceramente. Y Andrea Villegas solamente llegó hasta la segunda etapa del torneo. Claro. Es como lo que pasó hace una semana, lo hablábamos en transmisión, que Marina era la novena en el nivel de armado. Sandra, terminó décima. Terminó décima. La número 1, Miriam Muñoz. Check, con creces. La décima fue Marina Scherer. ¿Pero puedo ser Esmeralda Sánchez la mejor libero? Tranquilamente. Yo creo que a lo que va José es que definitivamente esto te demuestra que los números no son reales. Los números son fríos y no mienten, como se dice, pero yo creo que sí hay un error humano ahí, de todas maneras. Es que son subjetivos. O sea, porque es alguien que maneja, pero sí es cierto, o sea, ahí te das cuenta, Marina décima. No, 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 a ver, el data volley no es subjetivo, es un error humano, pero digamos que, a ver, hay que decirlo, es grosero, porque a mí me ha tocado cotejar la data que entrega la federación con la data que trabajan los analistas de rendimiento de un par de equipos, y hay una diferencia abismal, abismal, enorme, que no puede darse. Claro, y al final se traduce en estos premios y que generan dudas, incomodidad, no solamente en las voleibolistas, sino también en los hinchas, en los... Es que de repente para ti es una doble positiva, para él no. Entonces ahí estamos de cabeza.